La ganadora del Premio Nacional del Inventor Colombiano 2014 está en la Universidad Autónoma de Occidente. Así es, la docente Gladys Miriam Aparicio creó un compuesto especial que incrementa la duración de las baterías recargables. Gladys Aparicio, docente de la Universidad Autónoma de Occidente, fue galardonada con el Premio Nacional del Inventor 2014 por la invención de un material sintético a base de tela de araña que podría aplicarse en la producción de baterías recargables con mejor rendimiento y más amigables con el medio ambiente. El hilo de araña, por ser de excelentes propiedades mecánicas, es mucho más resistente que el acero y mucho más flexible que el nylon, pues va a mejorar todos esos problemas que la comunidad científica mundial ha venido tratando de abordar. Según la docente, este invento no solo abriría las puertas a grandes avances en la industria tecnológica, sino que también tendría importantes aplicaciones en el campo de la medicina. Y el hilo de araña se ha querido utilizar, hay muchas propuestas en el campo biomédico, justamente por todas sus propiedades mecánicas excelentes de resistencia y su compatibilidad con el cuerpo humano. Gladys Aparicio participó por el premio junto a otros 99 inventores en diferentes categorías. La docente fue la ganadora en la categoría de investigación. Recibo este premio de la mejor manera, porque es el reconocimiento al esfuerzo, a la investigación de calidad que desarrollamos aquí en la Universidad Autónoma de Occidente. Además del premio, Gladys recibió la patente de su invento a nivel mundial y el reconocimiento de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Gracias. 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 Gracias.